El próximo 28 de junio inicia el siguiente torneo de fútbol de la primera división y los equipos, con anticipación, tienen que inscribir los estadios donde jugarán como locales. El reducto generaleño en el anterior torneo fue la manzana a la discordia entre la asociación municipal de Pérez Celedón, el Aspuma y la Municipalidad. ¿Quién asumía la administración del estadio? ¿Cuánto cobraría los equipos? ¿Quién se hacía responsable del mantenimiento del inmueble? Esas eran preguntas que surgían. Los dos equipos que estaban en la máxima categoría en Pérez Celedón utilizaron el estadio para sus compromisos, pero se terminó el torneo y el reglamento que regularía el uso del inmueble aún no se da a conocer. Precisamente el presidente de los guerreros del sur, Juan Luis Artavia, dijo que ya están en las últimas negociaciones y hasta habló que podría firmarse un convenio de 10 años con la Municipalidad, eso sí, sin dar más detalles al respecto. Bueno, la Municipalidad está en camino, está en camino, hay un convenio que ya está con la administración y que ya se ha visto por esta representación, estamos de acuerdo en ese convenio a 10 años, está en estudio de la Comisión de la Municipalidad, ya en este momento hay algunos funcionarios de la Municipalidad que nos están también coayudando aquí en administración de este estadio, así que yo pienso que vamos en buen camino. El dirigente deportivo indicó que anteriormente no hubo problemas y que se utilizó la cancha como sede por ambos conjuntos. Artavia señaló que la mayor preocupación que se da es en invierno, porque cuando llueve mucho la cancha se deteriora. El problema era existente, como siempre hemos hablado, es que la cancha no va a subsistir cuando haya invierno más que todo, cuando haya mucho tráfico de muchos partidos y que había que parar un poco la situación. Pero ahora la espuma ya salió a segunda división, fue descendida, no hemos tenido noticia de los directivos hasta el momento de si ellos van a necesitar o no al estadio, si llegan a solitud en ese sentido la vamos a analizar en la Junta Electiva y ahí lo resolveremos. Precisamente el tema del uso del estadio fue tocado en la sesión municipal del 26 de mayo anterior, donde el presidente municipal David Araya dijo que es necesario dar de una vez la posición del ayuntamiento y no dar más largas. Gracias. 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 Gracias.